A ver que nos prepara el destino ¿Huesker? Me da asco No quiero verla ¿A quién? ¿A la mujer junto a Huesker? Ella es Huesker Alex Huesker ¿Dos Huesker? No me jodas Así que has venido Sabía que vendría a esto Natalia Y eso fue el fin del episodio 2 Dos Hueskers Fim